No se encontraron. Salí de la ciudad. La policía fue a catear mi casa. ¿Eso te pasa por romperle el corazón a la detective? No hay peor enemigo que una mujer despechada. Prefiero no hablar de eso. ¿Y qué se llevaron? Expedientes de mis casos. Copiaron toda la información de mi computadora en un disco duro y una caja con cosas personales. Pues sí, seguro estaban buscando evidencia de Lorena Martínez. Sí, pero no encontraron nada. El expediente se lo llevó a la gente que entró a robar. ¿Y adónde te fuiste? Me vine a la playa. Fede en Tuxta, en Veracruz. Necesitaba alejarme de los problemas para relajarme un poco. Bueno, pues dijiste muy bien. Sí, me hacía falta. Te aviso cuando regrese. Disfruta. Algo me dice que Castillo se dio cuenta de que su celular está intervenido. Se quedó callado cuando estaba a punto de decir dónde estaba. Tú y tus sospechas, están en Tuxpan. Vamos a revisar la llamada. Hay que poner atención a cada detalle. ¿La grabaron? Sí, de menos minutos. Hay que descargarla. ¿Lograron obtener su ubicación? Estoy trabajando en eso, señor. La señal era intermitente. No se te ocurra hacer una tontería, ¿eh? Yo no soy de los que se tientan el corazón para hacerle algo a una mujer, ¿me oíste? Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tu amiguita es una criminal. Ya vi las noticias y la voy a integrar a la policía. Quítate. Espera, espera, espera. Te voy a explicar. Baja tu arma. ¿Tú sabías que es una prófuga de la justicia? Por supuesto que lo sabía. Estoy tratando de comprobar que es inocente. Tú tendrás que ver con ese tipo de gente. Pero yo no confío en criminales. Lorena no es ninguna criminal. Si me escucharas, podría contarte todo con calma. No me interesa. Le voy a integrar las autoridades. Quítate. Necesitaba alejarme de los problemas para relajarme un poco. Está mintiendo. Nos quiere despistar. ¿Cómo puedes estarte insegura? Porque se tardó en contestar. Seguramente escuchó una interferencia y sospechó que intervenimos su celular. Cuando la detuvieron y hablé con ella, me di cuenta que estaban culpando a una mujer inocente. Entonces, ¿por qué la noticia así es en todo lo contrario? A ver, hasta mandó a golpear a un hombre porque no quiso cambiar su declaración. Eso es totalmente falso. Los que la culpan son una familia muy poderosa de la Ciudad de México. Lo siento mucho. Ya nomás sin deberla ni temerla la has pasado muy mal. Perdóname, mija. Vaya susto que te pegué. No se preocupe. Lo entiendo y de verdad que le agradezco mucho el que haya aceptado escuchar a Alejandro. Hablando se entiende la gente, ¿verdad, mijo? Se pueden quedar aquí el tiempo que quieran. Te lo agradezco, tío, pero lo mejor es que Lorena desaparezca por un tiempo hasta que las aguas se calmen. ¿Cómo de un momento a otro te puede cambiar la vida, verdad? Desgraciadamente así es. Don Alfredo. Gracias. No se escucha el oleaje del mar ni animales de la costa como paviotas, pelícanos. Me parece que hay un río que corre. Amanda tenía razón. Castillo se dio cuenta que intervenimos su teléfono. Alejandro es un hombre muy astuto. Tengo la ubicación. Es en Tlaxcala. ¿Qué esperamos? Vamos por ellos, no perdamos más tiempo. No te apresures. Que sepamos que están en Tlaxcala no significa que tengamos la ubicación exacta. Hay que avisar a la policía local para que estén atentos. Manda foto de los dos y los datos de la moto. Me encargo. ¿Y a dónde se piensan ir, eh? A Guatemala. ¿En tu moto? Estás loco. Es demasiado arriesgado, está re lejos. Yo no llevo mi camioneta. ¿Cómo cuántos kilómetros son? Cerca de 900. No se diga más. Paso por ustedes en cuanto amanezca para que estén listos, eh. Gracias, tío. ¿De qué? Ni lo digas. Para eso somos familia, ¿no? Es esta. En esta cabaña se deben estar escondiendo. Está ubicada en una zona buscosa. Ollanca. Por favor, busque si hay algo con ese nombre en Tlaxcala. Es parte de un municipio. Los tenemos. Buen trabajo, comandante. Es un pueblo muy pequeño. El lugar perfecto para esconderse. Salimos mañana temprano. Insisto que deberíamos de salir ahora mismo. ¿Para qué esperar? Ya sabemos dónde están. No lo creo conveniente. Ya es tarde. En lo que llegamos ya será de noche. Los operativos nocturnos tienen muchos puntos ciegos. No vale la pena arriscarse. O no sé lo que usted opine. Estoy de acuerdo. Salimos mañana a las 6 de la mañana. Le tengo que confesar que... Pues que me siento muy nerviosa. ¿Por qué? Porque... Bueno, por lo que me dijo la última vez que nos vimos. De que estoy interesado en usted de manera seria. Sí, eso. Si me propuso que nos viéramos es porque usted también está interesada en que nos conozcamos mejor. Es así. Yo también estoy muy nervioso, ¿eh? Vamos a descansar. Ya es nuestra última noche aquí y mañana tenemos un día muy largo. ¿Descansar? Hay que aprovechar la última noche, ¿no? Así. Jamás pensé que iba a volver a ilusionarme. Bendigo el día. Yo la encontré fuera del reclusorio y la llevé a su casa. ¿Por qué? Porque en Guatemala no vas a poder ejercer tu profesión y es algo que te encanta. No pienses en eso ahora. Ya veré qué hago allá. Siempre aparece algo. Pero es que me pesa que vayas a perder todo por mi culpa. Que no te pese. No voy a perder nada. Al contrario, voy a ganar mucho. Tener a mi lado a la mujer que amo. Tener una familia, hijos, nietos, verlos crecer. Yo deseo lo mismo. Buenos días. Apenas sí pude dormir. Por fin le voy a poner las esposas a Lorena Martínez y a Castillo. Amanda, no está siendo tu objetiva. Más parece que es una venganza contra Castillo que otra cosa. No, te equivocas. Hija, te conozco. Si no quieres que todos piensen que eres una mujer despechada, compórtate como la detective que eres. Demuestra tu profesionalismo. Voy a preparar un café y hacemos unos sándwiches. Para el camino, mi tío no debe tardar en llegar. ¿Voy alcanzar a darme un baño? Yo creo que es buena idea. Ya estamos muy cerca. Ortiz, Lombardi, acérquense al pueblo por el camino este. Vayan a prepararse. Le acabo de mostrar las fotos de Castillo y Lorena Martínez al dueño de una tienda. Me dijo que ayer se detuvieron a comprar algo de beber. Cuando se fueron, los dio subirse a la motocicleta. Cambio. ¿Dónde está esa tienda? Cambio. Camino a las torres. El dueño de la tienda también me dijo que a unos 15 minutos de aquí hay unas cabañas que son de la familia Lara. Cambio. Lara es el segundo apellido de Castillo. Vamos para allá. Allí ahí nos vemos. Cambio y fuera. Mi tío no está en la cabaña. Se fue en su camioneta. Se engañó cuando nos dijo que nos iba a ayudar. Y fue a denunciarnos. Fue un imbécil. Debe haber confiado en él. ¿Cómo puede hacerme esto? Es mi familia. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Hay que ir por la moto para salir de aquí cuanto antes. El pueblo está lleno de policías y los están buscando por todos lados. No, no. Vámonos. No, no podemos usar los caminos. Tienen un cerco en toda la zona. Tienen que escapar en la moto. Mira, atrás de la cabaña hay una brecha. Cruza el monte. Ahí van a llegar a San Andrés. Apúrense. Voy por la moto. No se encontraron. Romero, Soto, Aguilar. Lo den la casa. Martínez, Castillo. Salgan con los manos en alto. Me van a encerrar otra vez. ¿Por qué? Estoy inocente, Alejandro. Mírame. Estás conmigo. Vamos a salir de esta. Entráguense. Salgan ahora mismo. Nos tenemos oleados. No compliquen malas cosas.